Buenos días, allí hice un directo justamente aquí en estos pinares y durante el directo hablábamos de una cosa, fue improvisado, que me pareció muy interesante para hacer un vídeo específicamente sobre ella. Y era hablar de las series de televisión que te han marcado en los últimos 10-15 años, no de las más antiguas cuando éramos niños o hombres, sino de las más actuales, de los últimos 10-15 años. Bueno, hicimos una trilogía de qué serie nos habían marcado en los últimos 10-15 años y yo os voy a proponer la mía, ¿vale? Y luego, cuando acabe con la mía, me gustaría que me comentaras cuáles son tus tres series que más te han marcado, que puede coincidir con las mías, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, que además es importante porque incluso aparece en serie que no conocemos. Esto es una información que a todo el mundo le puede interesar, a mí el primero, porque aparece en serie que yo no conocía y que, sin embargo, pues ahora tengo ya apuntada para poder verla, ¿no? Si hay gente que le ha gustado tanto, yo también quiero verla a ver si a mí me gusta, ¿no? Bueno, pues dentro de esta trilogía, pues voy a empezar creo que por la número 3, ¿no? Vamos a poner la primera, segunda, tercera, empezamos por la tercera, la serie que más me ha marcado, ¿no? Yo creo que la tercera serie que más me ha marcado probablemente, en cuanto a impacto, haya sido Juego de Trono. Juego de Trono es una serie de fantasía medieval, fantástica, con una trama impresionante, con mucho de política, una lucha por el poder. De hecho, me estáis viendo esta camiseta, que la tengo puesta hoy. Esta camiseta la compré en Irlanda, en los estudios HBO, los estudios originales de HBO que rodó en Irlanda del Norte, donde se rodó toda la serie de Invernalia. La primera temporada completa se rodó allí en Irlanda. Que de hecho, voy a hacer vídeo en el canal sobre ese estudio porque es espectacular. Y que tengo que decirte eso, que Juego de Trono fueron 8 o 9 temporadas las que tuvo Juego de Trono. Y para mí fue realmente espectacular. Tiene capítulos como el de La Boda Roja o La Muerte de Negestar, que es que te impactan y se te quedan ya para siempre. Son series que van más allá del simple hecho de verla y se acabó, sino que a la vez se te queda la memoria y se te queda un sentimiento sobre lo que has visto. Y eso es lo que yo siempre pido a una serie de ficción o película de ficción. Que me llegue, el punto básico es que entretenga, eso es lo mínimo, que me entretenga. Y a partir de ahí, pues que llegue ya a emocionarte o a impactarte y ya es un paso más. Juego de Trono, evidentemente, para mí fue una serie que me impactó. Sé que hay mucha gente que no la ha visto, que le cuesta verla por el tema de que es densa, tiene muchos personajes, muchas situaciones, muchos reinos y a veces complicado de ponerse al día con todo. Pero sin ninguna duda, para mí Juego de Trono ha sido un antes y un después en cuanto a fantasía, fantasía, series fantásticas, series fantasías medieval, que aunque tiene mucho de fantasía, pero lo más importante no es la fantasía, son aderezos, los dragones, la magia, eso es algo aparte. El tema es las relaciones entre las personas, las intrigas, cómo se engañan, cómo hay traiciones, cómo hay amistades. Yo creo que eso es probablemente lo más importante de esta serie. Ese sería el top 3 que yo pondría de serie. En el top 2, una serie que vi hace ya tiempo, bastante tiempo, que fue Breaking Bad. Breaking Bad, eso mucha gente lo habría visto y a aquel que no lo haya visto, le aconsejo obviamente que lo vea. Breaking Bad es una serie que trata de una persona normal, una persona más bien inteligente, con una inteligencia científica, químico, que tiene una vida complicada, que no ha sacado rendimiento a sus conocimientos, vive de manera muy mediocre y que se lo complica con una enfermedad a terminar. Y llegado a ese punto, su vida da un giro y se convierte prácticamente en un ampón del crash de la droga y se mete en un mundo que no tiene nada que ver con su mundo. Tiene dos caras y al final, bueno, todo estalla a lo bestia. Es verdad de que las actuaciones son espectaculares, espectaculares. La actuación del protagonista, del chico que siempre acompaña, que no me acuerdo cómo se llama, del cuñado que era policía, de la DEA. Bueno, la verdad es que la serie impacta mucho. Impacta mucho porque además te identifica una persona que es normal y corriente, una persona que no tiene nada especial, una persona que es químico, que da clase, que tiene muchos problemas económicos porque no le llega a fin de mes como muchísima gente y es fácil que te identifiques con él. Y cómo se mete en el dinero fácil, cómo se mete en sacar dinero de forma rápida e ilícita y por un tema muy problemático como fue un cáncer que tenía que terminar que iba a acabar con él. La serie es una auténtica maravilla. Los guiones, los personajes, las actuaciones, es una serie que te marca. Yo hace ya años que vi Breaking Bad y me sigue marcando. Es una serie, como digo, altamente recomendable. Y en mi top 1, la serie que probablemente es más impactada. No sé si es lo mismo que lo que más ha impactado, probablemente es la que tenga más reciente. Yo creo que está bastante cercana con Breaking Bad. Me refiero a Los Sopranos. Los Sopranos es una serie que se editó hace ya muchísimo tiempo, muchos años, de 2000 largo. Salió en la televisión, en la tele. Tuvo mucho impacto en su día. Yo no la vi en su día. Yo las series en la tele no las veo porque además no tengo tiempo ni forma de sentarme una hora todos los días a ver un capítulo. Y ahora que estaba en HBO, ahora sí que lo tengo ya disponible. Y así viene el perro. ¿Lo veis? Ha ido el amigo a sobarlo. Pues, como decía, para mí el número 1 estaría con Los Sopranos. Los Sopranos es una serie que no me la esperaba de esa manera. Sabía que era de lampas, sabía que era una serie dedicada al mundo de la mafia. Pero tiene una perspectiva completamente diferente de las que estábamos acostumbrados a ver. Trata de un jefe de una mafia local que además tiene una familia con su concepto de familia, con su concepto de honor, con su concepto de la vida. Y cómo choca esa dicotomía entre la vida de la mafia y la vida familiar o la vida cotidiana de llevar a un niño al colegio, a un instituto, de hablar con los profesores, mientras que le vas a pegar un tiro a un tío en la cabeza porque te debía dinero. La serie es una auténtica barbaridad, ¿no? Su protagonista, Gandolfini, es un actor que es tremendamente veraz, que te crees el personaje 100%. Los personajes secundarios son bestiales, son buenísimos. Las situaciones... Tiene situaciones de comedia, situaciones de tensa, situaciones dramáticas. Te metes mucho en la vida de un mafioso y cómo por encima de todo, al final, lo que predomina es el dinero. Lo que ellos buscan es un negocio de dinero, lo demás es secundario. Pero aún así, tiene conflictos con la familia, con la familia más cercana, la familia más lejana. Y como digo, la vi hace poco. Yo creo que probablemente los Sopranos y Breaking Bad estén muy, muy al nivel. La he puesto probablemente en el TOS 1 porque la tenga más cercana. Además, yo creo que el final de Breaking Bad es un final que también te impacta bastante. Pero creo que el final de los Sopranos impacta más. Impacta más porque además lo deja abierto. Deja abierto una parte al espectador. No te voy a adelantar cómo acaba la serie, ¿vale? Por si quieres verla. Pero yo creo que el final de los Sopranos deja una parte... Es difícil acabar una serie bien. Por ejemplo, en Juego de Tronos le pierde mucho el final. Juego de Tronos, el final no me gustó nada en absoluto. Para nada. El final de Breaking Bad está muy bien. El final de Breaking Bad la verdad es que te llega. Pero el final de los Sopranos es que te quedas sentado. El final de los Sopranos te quedas sentado delante de la tele diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido, no? Y incluso acaba la serie y tienes que seguir buscando información porque no... Porque tienes que buscar más información, ¿no? No adelanto cómo acaba la serie porque realmente te aconsejo que si es posible la vea. Por tanto, mi top 3 sería Juego de Tronos. La serie... ¡Chistito! Deja de comer. Se come el tío la hierba y luego al final he empezado a mi taca o mi taca antes de venir para acá. En el top 3 pondría a Juego de Tronos, como te he dicho. En el top 2 Breaking Bad y en el top 1 pondría a los Sopranos. Sé que hay muchas más series. Series muy buenas con las que he disfrutado y que me han gustado mucho. Pero yo creo que top 3 de series así por todo lo alto en los últimos 10-15 años yo lo pondría de esa manera, ¿vale? Ahora te preguntaría a ti que me pongas en comentarios, por favor, cuáles son tus 3 series que más te han impactado de los últimos 10-15 años, ¿vale? No tienes que coincidir con las mías. Y si coincide, pues coincide. No hay ningún tipo de norma, ¿vale? Es importante de que sea algo abierto, que la gente lo veamos. La parte buena de esto va a ser que vamos a descubrir series. Yo he descubierto series, de hecho, de esta manera. Que hay compañeros que me la han comentado y yo he dicho, uuuh, esta serie me suena pero no la he visto. Pues tengo que verla, ¿vale? Siempre es una buena opción para ver series que a los compañeros ya le han gustado y que ya te están diciendo que son series buenas. ¿De acuerdo? Aprovecho para decirte de que subí ayer un vídeo de figuras de Secret World. Figuras vintage del año 64. De Marvel. Una auténtica maravilla. Unas figuras preciosas. Tengo una pequeña colección de esas figuras junto con la Torre Doom, creo. Y también algún que otro vehículo. Y es un vídeo que hice ya algún tiempo. Hace ya algún tiempo. En el que sacaba esas figuras y las mostraba en cámara, ¿vale? Te aconsejo que veas ese vídeo que, como te digo, lo puse allí en el canal en abierto. Y también tengo preparado para el domingo, para el domingo, tengo preparado un vídeo sobre la aeroteca del Templo Jedi. Y es que, aunque parezca mentira, estuve en la aeroteca del Templo Jedi. La misma aeroteca que sale en The Clone Wars, que sale en El Ataque de los Clones. En esa aeroteca tenéis un vídeo hecho especialmente para que veáis cómo es la aeroteca en realidad. Y cómo se puede visitar. Está en Irlanda, en Dubrí, en el Trinity College. Y ese vídeo lo veréis el domingo. Y también adelantaros otra cosa, ya os lo he comentado, aunque probablemente mañana os haga un vídeo un poquito más específico sobre el tema este, para explicarlo. Y es que el día 31 de agosto, 31, que sería el sábado, o sea, no mañana, ni tampoco el sábado siguiente, sino el sábado después, el sábado 31. Sábado 31 y día 1 de septiembre hay una feria de coleccionismo, la 16ª Feria de Coleccionismo, en Villanueva del Trabuco, en Málaga. Que lo organizan compañeros y amigos de aquí también del canal. Y que he estado dudando si iba o no iba, porque tenía algunos problemas, pero al final, al final, he reservado ya habitación cercana y voy a ir a la feria de Villanueva del Trabuco. Me voy a ir el viernes por la tarde, ya estaré trabajando, así que después de trabajar me acerco por allí. Haré noche en Alcidona, que está a unos 8 kilómetros más o menos de Villanueva. Y el sábado estaré allí en la feria, ¿vale? Pero ya os haré mañana un vídeo para explicaros con más detalles de qué va la feria, habrá exposiciones, hay un montón de stands, gente que colabora. Eso mañana os lo explico más tranquilamente, ¿de acuerdo? Recuerda dejarme abajo en comentarios tu top 3 de series que más te han impactado los últimos 10-15 años, ¿vale? Lo dicho, espero que disfrutes las vacaciones y si tienes tiempo, pues mira las series que te quedan por ver. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!